Hola, te voy a platicar acerca de mi gatito Tommy. Llegó uno de mis hijos hace como 8 años con él. No sabíamos ni cuántos meses tenía. Lo veíamos flaquito, triste. Lo llevamos al veterinario y nos dijeron no se encariñen, pues no le doy más que una semana. El veterinario nos dijo que tenía anemia, que estaba en estado de pulgas y que se lo estaban acabando. Le empezamos a dar, aparte de comida especial para poderlo levantar, pues muchísimo cariño. Y el día de hoy es un gato enorme que yo lo veo bastante gordito. Lo estamos poniendo a hacer ejercicio, pero está completamente lleno de amor. Nos cambió completamente nuestra visión hacia el amor hacia los gatitos. No nos habíamos dado esa oportunidad.